Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA 5 modo historia que espero que les encante, que les guste mucho Que dijeron no manches el diario son las 6 de la tarde y apenas estas subiendo video Que te pasa, que sucede, tranquilos, 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 vamos a calmarnos todos, no pasa nada Perdón amigos en verdad por no subir video mas temprano, tengo muchas cosas que hacer como saben Estudio en la universidad, pues ya entre, entonces lamentablemente no tengo mucho tiempo Pero ya, ya me estoy acomodando porque saben que en este canal todos los días voy a ver video Aunque yo estudie, aunque yo trabaje, no importa aquí, vamos a seguir así que apoyen mucho estos videos Suscríbanse si son nuevos en este canal, síganme en todas mis redes sociales ya que es super importante Déjenme un comentario que te pareció este video ya cuando lo acabes de ver obviamente Y pues nada amigos de verdad una disculpa, espero me perdonen de verdad no pensaba subir este video tan tarde Pero hay que, hay que, hay que apresurarnos y acomodarnos en todo pero ya, ya no se preocupen El día de mañana miércoles ya en adelante videos a la 1pm y pues nada Miren, el día de hoy les voy a comentar rápidamente Vamos a invadir el tren porque vamos a robar un artefacto de oro Eh, un mono de oro ¿para qué? Para ya quitarnos de encima a madrazo Para poder ir a la ciudad a hacer misiones sin que la, eh, sin que la banda de madrazo vaya a invadirnos Nos quiera hacer algo, cosas por el estilo Para ahora sí ya ir a hacer misiones al 100% y que todo salga bien Entonces vamos a invadir un tren, lo vamos a manejar Vamos a descarrilarlo y vamos a ir con una lancha y equipo acuático a robar ese paquete Así es amigos, así que esto va a estar súper padre Eh, ahorita ya vamos a comenzar con el video Obviamente esto ya lo vi, entonces por eso este audio, eh, ya saben lo que les, eh, lo que va a pasar Porque es un audio externo pero ahorita ya vamos a iniciar con el video que grabé el otro día Así que simplemente, simplemente les quería contar, pedirles una disculpa por todo lo que pasó Y pues nada, aprovecharé este pequeño espacio donde sale esta, esta animación para platicarles Y platicar con ustedes todo esto Por cierto amigos, si no son miembros VIP, háganse miembros del VIP del canal Se vienen cosas muy buenas, eh, donde vamos a platicar, vamos a hacer cosas muy chidas Miniaturas, de hecho ya pueden ver las ventajas que hay Y pues nada, ahora sí vamos con el Edgar anterior que grabó este video Obviamente soy yo amigos, tranquilos, pero vamos para allá Me acaban de mandar a lo que es, eh, donde va el tren Sí, miren, vamos a saltar por aquí Uy, esto va a salir bueno, eh, esto va a salir perfecto Y como me subo para usar los caminos elevados para saltar Puedes usar los caminos elevados para saltar el tren Ok, perfecto, miren amigos, esto va a ser así, así de sencillo, así de fácil En 3, 2, 1 Oh, wow, no me lo esperaba tan fácil En serio, esto está muy fácil Ahorita, ahorita van a ver Para los que decían No Edgar, nunca vas a poder descarrilar el tren, eso es imposible Ahorita tal vez lo vamos a lograr No lo sé, ahorita vamos a ver si es cierto A ver qué sucede, estamos llegando al inicio del tren ¿Cuántos vagones tienen? No manches Ok, vamos a ver qué sucede No estoy muy seguro, no sé si simplemente lo vamos a detener O lo vamos a descarrilar, así que Ahorita vamos a investigarlo Vamos a averiguarlo Uy, perfecto, perfecto Vean, oh, se puede abrir What? Toma la papá Dice, usa el mouse para mirar alrededor Presiona W para acelerar Y presiona S para frenar Como pueden ver, pues yo juego con teclado, amigos Por eso es que a veces me matan en las misiones A veces choco, a veces pasan cosas extrañas Porque no juego con un control Entonces es más difícil Pero todo se puede, todo se puede Voy mejorando cada día más Yo pienso, yo creo Ok, vean Lo voy manejando Voy a algo normal en velocidad Ahorita desaceleré un poquito Ya que, como sabemos, se puede descarrilar Si voy muy rápido en una vuelta Vean, ahí se los MediWire que están esperando el paquete Y no les va a llegar El tren no se detiene aquí, chicos Es mío, es mío de mi propiedad Ahorita vamos a ver hasta dónde vamos a llegar A ver qué sucede Estoy bajo el puente Aceleras el puente Vamos para allá, ok Creo que vamos con Michael Vean Oh, wow, no manches Una lanchita Un bote de esos profesionales De equipo táctico Para robos, eh Estos acá súper chidos Vean Tenemos equipo táctico también Para este robo No sé qué vaya a hacer Trevor con el tren Él está muy loco Entonces ahorita vamos a investigarlo Vamos a averiguarlo Corre, corre, corre Esto es muy lento, amigos Esto es muy lento No manches Eso es donde me la gran vida, amigo Qué bueno Qué buen lugar escogiste La verdad sí, eh Está súper genial este lugar Vean, ahí va Trevor No manches Qué va a hacer Oh, wow Oh Es, oh No, no manches Wow Eso no me lo esperaba, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no Quítate, quítate Ok Eso En serio No me lo esperaba Yo pensé que lo iba a descarrilar O simplemente lo iba a parar Pero que chocara con otro tren Cómo le abro aquí Uso bombas adhesivas Para abrir las puertas naranjas Del contenedor Ok, perfecto Vamos No vaya a salir alguien, amigos Hay que estar precavidos Prevenidos Hay que ser precavidos Y hay que estar prevenidos Mejor dicho Es que quiero ver si sale alguien Quiero ver si hay alguien Allá adentro Que nos quiera golpear O algo Pero creo que no Creo que no Entonces ya voy a proceder A abrirla Pero si me dejara Por favor No te caigas otra vez A ver Ya, perfecto Ahora sí No No manches A ver Hay que No Ay, 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 ay Mira, mira, Michael Te voy a ser sincero Te vas a A acomodar bien o no Ok, ya Vamos a poner las bombas adhesivas Perfecto Las ponemos Muy bien, muy bien Vámonos Ahora sí Subimos al bote Y presiona G Para detonar Las bombas adhesivas Ok, amigos Esto va a salir bien Esto va a salir bien Vale Vámonos Sí, ahora sí Muévete ahí, Mikey Vamos a ver lo más rápido que pueda Tengo que juntar Una maniobra de rescate aquí Tú tranquilo Tú tranquilo, carnal ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Los Midi Winner? No manches, amigos Ok, ok Ya Este Está bajo control esto Lo tenemos Está todo en orden Next Vámonos Están llegando helicópteros Están llegando helicópteros No hay problema No hay problema Lo tengo Siempre cuando quieran derribar Un helicóptero así rápido Denle al conductor, amigos Para que este pierda el control Y pues se caiga No es como una patrulla Que cuando Acabas con el oficial Que viene manejando Se cruza El del copiloto Al copiloto Entonces Esto es más fácil Esto es más fácil en helicóptero Vean, por ejemplo Ya llevo dos Y creo que Tienen tiradores Ok Francotiradores Hay en En el puente Es que, amigos Esto es como El segundo Cuidado, cuidado, cuidado No manches Eso es como El segundo Ejército Pero malo De GTA V ¿Saben? Como el ilegal No van a acabar conmigo Pero Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos Bien escondido Ok, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está uno Pero Por aquí Salen los disparos De otro Ahí está Miren Lo que les decía Pero por ahí Yo vi otro Vean Es que en el punto rojo Me guío en el mapa Amigos Vienen para caídas Vienen para caídas Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Perfecto Vean eso Vean eso Épale Vámonos Ricky No manches Esto Esto si es adversivo Lo tenemos Cuanto más No tardes amigos Tenemos que salir de aquí Por favor Queda uno Queda uno Va a estar bien escondido Va a estar bien escondido Oh no 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 manches La vida No vale nada Ahí está Ahí está Perfecto Ya acabé con él Ahora sí Ya le más francotiradores Puede salir Ahí en cuanto encuentres algo Tengo algo Salgamos de aquí Perfecto Vámonos Por fin Por fin Michael Por fin Sube la lancha Uy amigos Esto puede salir mal Esto puede salir peligroso Vámonos Písale Písale amigo Yo no estoy manejando Vámonos 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 No es que este Este tipo de ejército Que les digo malvado Tiene bastante potencial Tiene bastante gente Tienen helicópteros Tienen autos Tienen motos Tienen trenes Tienen de todo Lo que acabamos de ver ahorita Entonces sí Sí son pesados Estos Ok Le dice que por qué Se puso esa ropa Que sin eso No lo pudo haber hecho Pero pues ya sabemos Que Michael Siempre anda como a la moda Acá trajecito Y bien vestido Voy a cambiarlo Porque quiero manejar Rápido esto Va a desembocar Del río Oh no manches Un helicóptero Qué bueno que yo voy manejando No 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 manches Uy casi no salimos Casi no salimos Se las van a desestad Y los helicópteros Exploten Los barcos se hunden Vale Tú sí sabes Carnal Y pues bueno amigos Ya mero Vamos a llegar Quería agradecerles Antes De llegar a ese punto Todo el apoyo Que le dieron Durante el año pasado 2018 De verdad Crecimos bastante Estamos a muy poquito De llegar a un millón Creo que Doscientos Setenta mil Doscientos sesenta mil Personas La familia ya está Muy grande De verdad Les quiero agradecer Todo el apoyo Sé que este año Vamos a llegar a un millón Y más Por eso es que Quiero traer nuevas cosas Van a haber cosas Muy padres en este canal De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Y pues nada Vamos a seguir aquí Este año también Obviamente Si ustedes siguen apoyando Porque si no tengo Quien me apoye Pues no No tengo por qué estar aquí Pero de verdad Les quiero agradecer Mientras me sigan apoyando Sigan queriendo este contenido De verdad Les agradezco todo Por culpa de tu espíritu independiente Ok Aquí no sé Que vayamos a hacer Antes de que te vayas Enseñame el botín Ok Le vamos a enseñar el botín ¿Eso es lo que conseguimos? Ok Ok Miren Para arreglar las cosas Con el mexicano Que se llama Madrazo Que si no Ni va a ver Los demás videos De gente sin comodidad Tienen que ir a verlos Porque están Bastante buenos Ok Trevor no nos quiere Dar el maletín Porque dice que es su trabajo Ah es que miren amigos Tienen que ir a ver Los videos anteriores De modo historia Por cierto Por aquí se los voy a dejar Si no el video La lista de reproducción De todos los videos De GTA V Como historia Para que vayan a verlos Pues Trevor Se le ocurrió Robarse a la esposa De Madrazo Y por eso Y por eso es que nos seguían Las bandas En toda la ciudad Y ahora Le vamos a dar Esta cosa de oro Y a su Esposa Para que nos deje libre Y nosotros ya Podamos seguir trabajando Amigos Porque se vienen Misiones muy buenas Y amigos Ya pues Pasamos a retirarnos De aquí La verdad Pues no dijo Nada interesante Comentó Respecto a que Él no quiere regresar A la señorita Pero que siempre así Porque pues vamos Por lo grande Vamos por las cosas chidas De GTA V Por todo el dinero Que existe Entonces Bueno según el juego Y pues nada Por eso es que nos regresó El maletín Ya lo tenemos Y pues ahora sí Vamos a pasar A retirarnos de aquí Perfecto Perfecto Misión Superada En Tres Dos Uno Cero Perfecto Misión Superada Descarrillado Ok amigos Excelente Vámonos Tenemos una conferencia Conectando Hola Tomi estoy en línea Vamos a necesitar Todo ese equipo Vamos a asaltar La fábrica De armas químicas Uy amigos El video que se viene Va a estar bastante bueno Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao